Rey, contanos un poco qué estás haciendo acá en Rosario. Bueno, vine a Rosario, me invitaron exclusivamente para filmar un video. Estoy acá en Rosario, bueno, por acá. Vine a Rosario, me invitaron exclusivamente a filmar un video. El grupo Flor de Pago se llama. ¿Está bien, no? Sí. ¿Vos vas a colegir? Sí. ¿Vos vas a? Cuando quieras. Hola, soy Reinaldo. Me supongo que deben saber quién soy ya. Bueno, estamos acá en... Estoy acá en Rosario, filmando un video. Flor de Pago. Bueno, acá estoy, ¿no? La canción se llama Puto. Así como se fluye, se o puto. Y bueno, espero que sea un éxito, ¿no? Hola, soy Reinaldo. Estoy acá en Rosario, filmando un videoclip. Ay, pará que me trabé. Hola, soy Reinaldo. Sabrán quién soy. Estoy acá en Rosario, filmando un videoclip. Hola, soy Reinaldo. Sabrán quién soy ya. Estoy acá en Rosario, filmando un video. El grupo se llama Flor de Pago. Y bueno, la canción es Puto. Así como se pronuncia. Bueno, así que espero que sea un éxito. Ya la verán muy pronto. Hola, soy Reinaldo. Sabrán quién soy ya. Bueno, estoy acá en Rosario, filmando un videoclip. Ay, pará. Hola, soy Reinaldo. Estoy acá en Rosario, filmando un videoclip. El grupo se llama Flor de Pago. Corta, va a vuelta. No te preocupes, vos. Hola, soy Reinaldo. Sabrán quién soy. Estoy acá en Rosario, filmando un videoclip. El grupo se llama Flor de Pago. Flor de Pago. Estoy... Y la canción se llama... Otra vez. Hola, soy Reinaldo. Estoy acá en Rosario, filmando un videoclip. El grupo se llama Flor de Pago. La canción que están haciendo se llama Puto. Así como la pronuncia. Bueno, así que espero que sea un éxito. Vengo a filmar un video. Me invitaron a filmar un video. Estoy acá en Rosario. Me invitaron a filmar un video. El grupo Flor de Pago. Bueno, acá estoy. Grabamos. Me encanta la onda, la música. Está bárbara. Todo lo que hacen los chicos. Las biografías. Toda la vestimenta. Bueno, fui invitado por ellos. Me pareció todo muy lindo. Me invitaron por teléfono. Me hicieron veniste. Bueno, me pasaron la música por internet. Me pareció linda, favorable. Y bueno, acá estoy. Vine a filmar el videoclip. Fui invitado por ellos. Bueno, acá estoy. Y bueno, les agradezco a todos ellos. Por haberme invitado. Me parece un lugar muy lindo donde están grabando. Espero que el tema que hace sea un éxito. Porque creo que va a ser un éxito. Porque es algo muy divertido. Es algo que a todo el mundo le va a llegar. Más que no es para discriminar como es. El tema es el trataputo de todo. Pero está bueno porque le llegan a los gays, a los héteros, a todo. Porque es pegadizo el tema. Bueno, creo que le va a gustar a todo el mundo. Que va a ser algo exitoso. Diría que va a ser algo muy... Que va a romper, en una forma de decir, en todo el mundo. Porque va a ser algo... Algo muy bueno. Está muy buena la canción. Muy bueno el tema. Muy bueno todo lo que prepararon para actuar. Toda la biografía, la ropa de los chicos. Todo el esfuerzo que han hecho, ¿no? Porque no lleva de un día para otro hacer esto. Yo pienso que debe llevar meses, un año, no sé. No lo sé, pero yo sé que creo que para poner una música y hacer algo, ejercer algo, tiene que llevar mucho tiempo. Porque no es de un día para otro. Uno que lleva... Tiene que llevar esfuerzo y plata, ¿no? Lleva todo plata y esfuerzo, ¿no? Creo que le va a ir bien, ojalá que le vaya bien. Y que, bueno, que sea un éxito el tema, ¿no? Y que la rompan, ¿no? Así que, bueno, eso espero de ellos.